A ver, déjenme cubrir acá y yo snipeo de este lado porque estamos llenísimos. Ándale, Joto, abajo. Ya nos bajamos. Estaba acá. Sí, man. Vamos para la caja. ¿Cómo bajaste tan rápido? Yo sigo bajando de sus escaleras. Eh, no estás rebotlando. Eh, cállese. A ver si llego, wey. No se ha venido conmigo, si yo me muero todos nos vamos a morir. Ay, 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 vamos a morir. Ah, sí es cierto. ¡Corre! ¿Cuántos pisos tiene esta madre? ¿Cuántos pisos tiene esta madre? Sí me quedé, wey. No. Wey, me quedé encerrado. ¿Hay gente abajo? Volver. Vale. Hay gente ahí, la tiene... Vale. Sí, voy. ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Wey, justo me cambio, el hijo de su puta madre, wey. ¿Cómo está el de su padre? No, wey. ¿Vale? Nos vemos a las, ¿en este cajo? ¡Ah esta aquí! ¿Qué carajo, wey? Te voy a perder el juego si te sigues aventando. Sí. Ahora tenemos uno más Está ahí adentro el muy hoto campeando Acaba de salir Ya váyanse No Que asco Al chile si que asco Wey no puede revivirte más rápido Es que lo estaba reviviendo y escucho Apúrale wey Y yo así de ¿Qué? ¿No dijo el barujo eh? Pues si A ti izquierda, a ti izquierda, a ti izquierda Uy no hay zapatas No, esa es tu derecha wey Yo te decía izquierda para que te fueras Uy ojo, ahí está Uy buenísimo wey Váyanse wey Esto es lo que necesitan barujo Uy cajita No, no, no Ya me voy Por ahí wey Por ahí wey Uy salió Wey El baruc No, no, para allá No, para allá Baruquiquiquitocho Baruquiquitocho 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 ¿A dónde van, guys? Crúsense la montaña La montaña Perdón, es que voy ando muy machisto Wey que estaba Esto no estaba antes No wey Ah, pero creo que caen del gula Ah no, son de... Están del hospital wey Corran, corran, corran Es que no me da pa' más ¿Ahorita compramos un drop? A ver, ¿quién hay? Vamos juntos A ver, a ver Pues vengase Wey Me bajó en chinga Está bien chido el camuflaca, ¿no? Uy, Hot Wheels De las islas del América Ah, va, 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 va Uy, qué asco, wey Wey Ya me había pisado, ¿no? Que pendejo Oh, wey Qué asco, wey Qué asco No, no, no C4 Qué asco, qué asco Ah, el Galaxy Hombre, mi casa A ver, bro No, no Va, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda, a tu izquierda Ahí la tienes Este, este, este Ah, qué buena Buena, wey Pendejo No, wey, limado Todavía alcanzas, wey Todavía alcanzas Ah, no, pues ya lo recogí El muy estúpido este, wey Pero todavía tienes tus armas Se me hace que voy a... Voy a... Voy a... Reaparecerse que me dijeron Mira, aquí están un pinche show, wey, todavía Y ya se fueron en el carro, wey Qué pinche asquísimo, wey No, pues el carro lo explotaron, wey Ah, así se murió el Baruc Uy, el HBR, claro que sí Uy, qué asco, wey A ver, a ver, a ver Píxale Buenísima, wey Vámonos, ya Uy, RPG Baje Nadie se mete con mis banditas Algo No te bajes ahí, ya sabemos lo que pasa Es donde me bajo, wey Pues wey, no te acuerdas la partida del Tina, wey Mira aquí A ver a dónde van Uy, el Baruch A ver ¿Crees que te puedas... Le puedas pasar mi baro, wey? Bueno ¿Le puedas pasar tu baro? Sí, sí Pues wey No, ni siquiera tengo dinero para dejar nada de pasar No, pero sí O sea, si lo pintan, wey No, bro, no No, no No, no Oh, wow Bro Algo O sea, a mi he que iben son Donde me estaba en la puerta de it Ok, ok Agua, y ahí está el baro No hay que ser la haza Si está el baro, pero yo Pásame tu barro Wey prepárate un C4 Oh oh que asco Lo veo Nos va a tener a tiro Uh gracias A ver Voy a aplicar una kamikaze wey Y lo voy a inventar chingar va Uy drop Y son 4 cajas que cayeron en el techo wey Bueno voy por tu caja wey No, no te estaban wey En que edificio estaban para tu que lo viste Estaban en el verde Ah en ese verde Ahí si Ay que padre Encontré un escopete Ahorita sirve Ya vi la luz wey Ya vi la luz En el plazo Ok, we're inside Sky for movement Creo que este Ah no, todo bien Quiero decir que te compras unas de O corre vivir Si que diga Unas placosas wey Quiero ir por el armamento pero No bro No tienes como subir wey No bueno si pero se hace cabrón Bájate allá 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 uno abajo está en el árbol a ver, comer, 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 lo tengo a tiro ay, se agachó el culero espera, lo estamos haciendo ¿Tienes balas de Sniper y de AR? Bueno, Baruc, ¿de qué me puedes dar balitas? No, no tengo ni de Sniper ni de nada ¿Claro? ¿Claro recogiste, güey? Ya voy siguen apuntándonos no se suben por la otra ventana, ¿ok? I don't care No lo había visto, güey, chinga tu madre No llegan идton no, tú cubres esta puerta, ¿verdad? y cubres esta de acá No No, tú cubres esta puerta, tú cubres esta de acá Ah, ya lo vi Si abre la puerta Está diciendo software Yo revivo Sube, sube, sube Sube, sube Vamonos, vamonos, vamonos Güey, no tenemos la castilla, ¿verdad? Simón Te ha soltado acá, viejito, güey Güey, no llega otro por acá No, mami No, mami I'm down Tota way Tal vez fica dentro de él Tenemos que ir a camión vote Claro, ¿no? Uy, tenemos camas aquí籽atos No, 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 no Uy, no, 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 no Güey, me llevan por el techo, me llevan por el techo Güey, güey, güey Güey, güey, güey Qué buena, qué buena, bro Güey, y justo me habían bajado, güey Güey, güey Qué partida Güey, qué partida hacer, güey Qué buen team, güey Qué buen team O sea, yo no hice ninguna kill Pero es todo chido Nada, pero Hay un gana siempre Ah, el pesque Nada, güey No es por nada, güey Pero todos nos mamamos, güey En todo, güey Uff Bro, es que no teníamos nada Nada, nada Güey, ya ni siquiera tenemos un lindaje No, güey ¿Por qué siempre nos saca? Ah, perdón Perdón No, no, no Ya, perdón Ah, ya No, no, no Ya, ya cállese, pinche roba kill Sí Sí, sí Qué bueno que no me dije nada Ahora sí No, no, no No, no